Saludos amigas y amigos. El 19 de octubre del 2015 presentamos Impulso, un conjunto de acciones para acelerar la reactivación económica. Un año después, los esfuerzos de las instituciones se concretan en un mejor desempeño de la producción y la mayoría de las metas están alcanzadas. La mejoría es visible. Cuando se gestó Impulso, la economía de Costa Rica crecía a un 2% al mes. En promedio, en la actualidad, el crecimiento supera el 4%. Hemos logrado darle a nuestra economía, a nuestras productoras y productores, un respaldo sólido y concreto para mejorar su desempeño. Con Impulso, agilizamos el uso de los recursos para construir obras públicas. Rebajamos las tasas de interés para los préstamos de familias y sectores productivos. Hemos reducido también los trámites para favorecer a emprendedores. Facilitamos más recursos a pequeñas y pequeños productores por medio de Banca para el Desarrollo. Sacamos de la quiebra al programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de la Producción e incorporamos al agro empresas de micro, pequeños y medianos productores para colocar sus productos. Y seguimos trabajando. Con Impulso se rebajaron los intereses en dos puntos con los cuales se dan las condiciones de estabilidad y de préstamos más bajos para familias y sectores productivos. Pasamos de una tasa básica pasiva de 6,5% en octubre de 2015 a 4,6% en este octubre. En las otras medidas tenemos avances. Banca para el Desarrollo alcanzó niveles históricos al colocar créditos por 187 mil millones, beneficiando a miles de pequeños productores. Se incluyó a 23 mil pymes con crédito y avales y 6 mil mujeres empresarias. Meta para el 2017 es de 227 mil millones. Banca para el Desarrollo ha sido fundamental para ayudar a productores afectados por las erupciones del volcán Turrialba. Rescatamos el programa de abastecimiento institucional del CNP. Sus ventas para el 2016 se estiman en 35 mil millones, superando la meta. En 2015 se incorporó a 139 agroempresas. En el año 2016 a 160, favoreciendo a micro, pequeños y medianos productores. Mejoró la ejecución de proyectos de infraestructura con financiamiento externo. Para el primer semestre del 2016 se habían invertido 184 millones de dólares, lo que representó casi un 80% más que el año pasado, el más alto en los últimos 10 años. Unidades ejecutoras reportan que para el segundo semestre del 2016 desembolsarían fondos por casi 400 millones de dólares. Se concretó la simplificación de trámites. El Ministerio de Salud redujo los plazos para permisos sanitarios para actividades de bajo riesgo y el riesgo sanitario de productos de bajo riesgo. Está en marcha el proceso para la construcción del Centro Nacional de Convenciones y Congresos. Se espera el referendo de la Contraloría a la licitación. En el INAH se dio un aumento de las opciones de cursos para formar técnicos especializados y en relación con la demanda empresarial. Listos trámites para contratar 150 docentes más en noviembre. 1,725 estudiantes matriculados. Oferta en 13 cursos técnicos. Estamos fortaleciendo la modernización de CETENA para agilizar los permisos en obras públicas y las certificaciones para proyectos privados. Hemos sufrido, lamentablemente, atrasos en la puesta en funcionamiento del ferry, que conectará Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, no nos desanimamos, pues existe la voluntad de ambos gobiernos de promoverlo y se continúa en el proceso con las partes involucradas. Todavía tenemos tarea pendiente, pero estas acciones han contribuido a la mejora de una economía con un paso más vigoroso. Que estén muy bien. Por una ciudadanía mejor informada, visite Gobierno.cr